Música Dicen que fue entre los cerros, no supe las coordenadas Las antenas bien pendientes por si la gente llegaba Contigo el cumple del jefe de esa región calentada No hechizo gente corriente, toda fue seleccionada Pa' que se den una idea de quien estaba presente Y cuando llegó el perico fue desplumado en caliente Otros al diablo quemaban las patas con leños verdes Al cielo de las pecheras para que se puso el jefe En el cerro retumbaban las notas de sus corridos A Canguel se los tocaba y brindaba con amigos Tres cales buenos tomaban, San Juan decía logotipo Al cielo todos se encontraban, ibas con un chaparrito Y esto pasó en la fiesta del compa chaparro Y ahí te va tu corrido viejón Y ese arcángel musical Es que más Ay, 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 ay No hagan caso a su estatura que por algo sigue activo Lo inteligente y valiente ya lo trae de ese guachillo Ya mucho tiempo fue herida, ahora el hombre es el cuchillo Siempre trae sus cachas de oro y atrás listo va el martillo Dicen que allá por tu santa seguido cala cupido Allá por tierra caliente le sobran buenos amigos Se pasea por Tiquicheo, por Huétamo y el Olivo O en un palenque de gallos o enseguida se trujillo Ya se terminó la fiesta y está bien amanecido Hasta hoy en día es un secreto Solo a poco lo supimos Se oraron como a noche de oro Cantándole su corrido En el corto de la corta Para un hombre chaparrito ¡Suscríbete al canal!